Música Debo decir que tenemos una televidente que está en Italia, tenemos gente que está desde los Estados Unidos, de diferentes sectores de Santo Domingo, y que están formulando muchísimas preguntas para estas dos profesionales, que nos pueden ayudar a comprender lo que está pasando en la República Dominicana con la fiebre porcina. Me gustaría que ustedes, imagínense que nosotros no sabemos nada, como de hecho, lo que sabemos es lo que se lee en los periódicos y demás, pero no estamos atentos a esto. ¿Qué es la fiebre porcina? Y en este caso la fiebre porcina africana, porque veo que hay diferentes tipos de fiebre para los cerdos. ¿Por qué es tan letal? ¿Cómo se supone pudo haber llegado a la República Dominicana? ¿Y por qué el mundo da una alerta internacional diciendo que aquí está esto? Perfecto. Bueno, la peste porcina africana tiene sus orígenes en África, precisamente de ahí el nombre. También hay otra peste conocida como peste porcina clásica. Ambas enfermedades son causadas por virus. Uno es causado por un asfivirio de la familia asferviridae, que es la peste porcina africana, y la peste porcina clásica es causada por un pestivirus. Ambas enfermedades tienen tasas de morbilidad y mortalidad elevadísimas, pero la peste porcina africana todavía más alta. Una diferencia entre ambas es que para la peste porcina clásica existe una vacuna para su prevención y control, o su control más bien, y para la peste porcina africana no hay vacuna disponible que sea eficiente. Como dije, surge en África la peste porcina africana. Es una enfermedad que desde ahí se movió a Europa, que los países de Europa se esforzaron por erradicarla, que se controló durante bastantes años, bastante tiempo, pero que ha reaparecido por fases en diferentes lugares. Este brote que estamos viviendo en la actualidad se inicia en Asia, en China, para el 2018 aproximadamente. Si las personas pueden recordar lo que han leído en algún momento, en ese año, los chinos tuvieron que sacrificar millones de cerdos por la reaparición de la peste porcina africana en ese continente. Desde ahí entonces la enfermedad comenzó, el virus comenzó a esparcirse, a movilizarse por otros lugares, y de ahí llega a Europa, a varios países de Europa, así como mencionaba el ministro, Alemania, Francia, Holanda, España, varios países han tenido que aplicar medidas para controlar el virus y su diseminación, con el agravante de que como ellos están en tierra continental, el tema de las fronteras no ayuda. Que probablemente aquí hay que estar, Haití debería tener una alerta especial, porque es la única frontera que tenemos. Ahora, doctora Isa, quisiera preguntarle, en este país, usted está mencionando países, y el ministro mencionó Alemania, entonces alguien que está vinculado al área de la salud, me escribe y me dice, pero Alemania tiene normas sanitarias, para las crianzas de animales, nosotros tenemos cerdos en los patios, y tenemos criaderos de cerdos, improvisados, donde el hedor de aquellas granjas de cerdo, llevándose lo que no trajo, a la gente que vive en el entorno. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Y qué ustedes sugieren? Supónganse ustedes que están hablando con una señora, como una que vi yo, que llegó un periodista, y le dijo, ay, yo me asusté, yo creí que era la gente de sanidad. Sí. ¿Qué hacer? ¿Qué usted le sugiere a esta gente, para evitar que esa enfermedad llegue hasta esos pequeños espacios? Bueno, mira, nosotros consideramos que ya hay toda una estructura, trabajando con todas las estrategias, y con todo el protocolo establecido. Gracias a Dios, tenemos la unidad, hay mucha unidad, con todos los elementos necesarios, para trazar esas pautas, pero sobre todo, sobre todo, lo más importante es llevar esa promoción y esa educación, tener controles, sobre todo, del cordón sanitario establecido, por las autoridades, donde no puede entrar ni salir ningún animal, no se deben movilizar los animales de un lugar a otro, porque muchas veces la tendencia es salir con ellos, ayer recibió una noticia, de que hay personas que subiendo la loma, cruzan ríos, imagínense esos cerdos, si uno de ellos está infectado, y evacua en el río, imagínense esas aguas contaminadas, los otros animales, que pueden estar en las mismas condiciones, entonces se van, o que pueden estar sanos, se van a contagiar, porque esta es una enfermedad altamente contagiosa. Nosotros entendemos que la prioridad es, seguir todas las instrucciones, porque aquí hay un organismo internacional, como OIRSA, y como la FAO, que conjuntamente con el equipo que hay aquí, desde Agricultura, Sanidad Animal, y todas las instituciones que están involucradas, entonces están haciendo, haciendo, aplicando esta estrategia, que una de ellas es precisamente impedir esa movilidad, hacer la limpieza, la desinfección, y sobre todo notificar, cuando hay un cerdo, que tiene algunas características, que es fácil de ver, porque se le ponen las orejas rojas, el vientre es rojo, el virus provoca una inmunosupresión, el animal se ve deprimido, deja de comer, se siente caliente, y muchas veces hay diarrea, otras veces hay hemorragia por la nariz, entonces hay un sinnúmero de signos clínicos, de síntomas, que las personas pueden identificar, y lo que tienen que hacer rápidamente es, asistir a la persona, de la Dirección General de Ganadería, que está al cargo de esa área, y notificarle lo que está ocurriendo, es importante, es importante que la población sepa, de que esta vez, nosotros apostamos, y queremos que no haya exterminio, de todos los cerdos, sino que en los focos, donde está y donde se ha diagnosticado, y hay sospecha, esos sí deben ser sacrificados, y enterrados, porque no podemos solamente, sacrificar y tirarle una fosita, no, no, para hacer una fosa, tiene una serie de medidas, que hay que tomarla en consideración, ponerle cal, tirar los cerdos, echarle mucha tierra, es decir, no haya contaminación con el exterior. ¿Y eso se está haciendo? Sí, eso se está haciendo, lo que pasa es que, tú vas a encontrar siempre, algunos disidentes, alguna, recuérdate que aquí, un poco de resistencia, sobre todo, porque hay personas, que todavía creen, que se trata, de que otros cerdos, van a venir, otras razas, y no es eso, es una enfermedad, es una triste realidad, y aparte de eso, es un compromiso nacional, es un compromiso, de todos los protagonistas, de todas las personas, vinculadas a este sector, es un compromiso. Doctoras, ustedes son veterinarias, ambas, y bueno, tienen funciones académicas, una de las cosas, más problemáticas, en algunos pueblos nuestros, es la disposición, de los animales, que mueren, llega alguien, y se le muere un caballo, agarra el caballo muerto, y lo tira al lado, de la carretera, o en la carretera, y duramos meses, con ese dolor, que cuando usted ya sabe, desde lejos, que ahí que viene, y todo el mundo, para la respiración, cuando pasa, eso es así, yo lo viví muchas veces, porque era de una provincia, o sea, y el cebo tiene zona ganadera, tiene mucho entorno, entonces, veando hasta Pedro de Macorís, o hacia la Romana, vas a encontrar en la carretera, lugares donde la gente, tira a los animales muertos, quiero que ustedes, precisen un poquito, sobre ese modo, o sea, que se debe hacer, cuando muere un animal, en este caso una vaca, cuando muere un caballo, o cuando muere un cerdo, que está enfermo, y que me agrada, que la doctora, haya especificado los síntomas, o sea, ese color rojizo, y demás, yo voy a ir a una pausa, para que hablemos un poquito de eso, y quiero pedirle, a la gente que está en sintonía, yo sé que tenemos mucha gente, en el chat en vivo, a esta hora de la mañana, y está opinando, si ustedes hacen preguntas puntuales, yo puedo hacerse a las doctoras, yo sé que, este es un tema que interesa, y por eso he decidido, que este programa de hoy, sea exclusivamente, para hablar con ellas, hacemos este cambio, y regresamos, absolutamente de una vez, ok.